Los lobos sentaban, tocando para el gol Los muchachos, que la policía del gol La conquista llegó, por haberlo, y lucharon El lomo de Perú estaba, y nadie a la boca ya Se lo llevaron Los que no la gritan, por haber limitado La verdad Por haber limitado La verdad Cuando salga de la soledad 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 ¡No se le da, no se le da! ¡Vive para dar a votar!